Hola, bienvenidos a Moshiroi, un podcast otaku. El día de hoy les tenemos nuestro contenido adicional de la semana, el que corresponde a esta quincena. Pero, ¿ustedes ya vieron el episodio anterior del podcast? En todo caso, les dejamos en la caja de descripción el enlace a ese episodio o en alguna parte de la pantalla les va a salir la cajita bonita para que ustedes vayan a ese episodio en particular. Entonces, empecemos con este contenido. Estamos ya en la temporada de verano. Eso quiere decir que es posible que conozcan a alguien que los haga ilusionarse, enamorarse o puede que ya lo conocieran y están en esa etapa. Les deseamos mucha suerte. Pero también estamos aquellos otakus que estamos ya en la decepción amorosa, llorando porque no nos quisieron, no nos aceptaron tal y como somos y añoramos una buena relación que sea duradera. En todo caso, si están en ese momento, les estamos recomendando cuatro mangas para que ustedes superen esa decepción amorosa. Así que vayan preparando sus mangas y esa música de Los Ángeles Azules para animarse como todo otaku mexicano. El primer manga que vamos a recomendar es Skip It, el cual es considerado como el manga de excelencia sobre decepciones amorosas. La razón de esto es porque Kyoko Mogami al principio del manga tiene que tener dos trabajos para poder costear el departamento donde vive con Shou Fuwa. Esto es para poder apoyar su carrera como cantante. En una visita sorpresa al trabajo de Shou Fuwa, ella se entera que el chico la estaba utilizando. Es así como ella desarrolla enojo y venganza y decide entrar al mundo de entretenimiento. Son bastantes tomos del manga, eso hay que admitirlo. Es bastante difícil de seguir y a veces los capítulos no salen de manera regular. Pero lo que sí es importante señalar es que este manga te enseña a que las heridas que te generan otras personas se pueden curar y que siempre va a haber personas que se van a preocupar por ti y van a querer lo mejor para ti. El siguiente manga que vamos a mencionar es Yamato Nadejiko Shinji Hench o también conocido en Estados Unidos como The Wolf Lover. En el último episodio del podcast, el cual fue conducido por Carla, hicimos mención de este manga, pero de todos modos hay un pequeño detalle que no dijimos. Sonako Nakajara es la protagonista de esta historia, quien le gusta el horror, el gore, encerrarse en su cuarto y coleccionó bastantes artículos de este género. La cosa curiosa es que hay cuatro chicos que quieren obtener la renta gratis a cambio de convertir en una señorita. Esto es un trato que hicieron con la tía. La razón por la que hacemos mención de este manga es porque la chica se volvió de esta manera al ser rechazada por un chico en la escuela. Ella, en diferentes capítulos, les hace mención de que ella era una chica que le gustaba cuidar de su aspecto, pero a la larga, después de esa decepción, termina encerándose en su cuarto y adquiriendo este gusto por el horror. Hay una cosa bastante curiosa respecto a este manga, aunque no tiene realmente un seguimiento lineal. Durante todos sus capítulos, hace mención de que no importa el aspecto y que realmente debes buscar una pareja con la que te sientas cómodo y a la larga, el aspecto no es algo que sea bastante importante. Entonces, pues lean este manga, lo recomendamos, tiene una muy buena moraleja. Ahora vamos a empezar por los mangas que ya han sido publicados en tierras mexicanas. Fruits Básquez es uno de ellos. En la historia vamos a conocer una familia que se convierte en un signo del zodiaco chino al ser abrazados por alguien del sexo opuesto. En esta historia ustedes van a hacer un gran análisis sobre cómo son las interacciones sociales. Nazuki Takaya hace un buen análisis sobre esto y podemos ver las consecuencias que generan al ser rechazados, al no ser aceptados, al no ser correspondidos, entre otros tipos de situaciones amorosas o también sentimentales o que tengan que ver con la familia o amigos. Es una historia bastante compleja. Si ustedes, puede ser que no sea de manera amorosa o romántica, pero si ustedes se sienten mal respecto a su familia, amigos o de manera solitaria, este es un buen manga para ustedes. Hay una frase que resume perfectamente esta historia que es, a veces hasta las más pequeñas palabras pueden ser las que te hieran o te salven. Leer tantos mangas sobre romance puede ser un poco abrumador. Es por eso que les recomendamos que busquen un título shonen. En particular, Death Note puede ser una buena... ¡Ojalá te mueras por haberme roto el corazón de un paro cardíaco! ¡Ah, espera! ¡Tú no tienes corazón! Es siempre... Ok, mejor recomendamos el tomo 6 de Orange. Durante los 5 tomos de Orange acompañamos a Najo y a Kaquero. Najo recibe una carta de futuro previniendole sobre ciertas situaciones para poder salvar la vida de Kaquero. La cuestión es que el tomo 6 funciona como epílogo sobre futuro alternativo. Este tomo no lo vamos a arreglar tanto porque, pues como ustedes imaginarán, ya es uno de los tomos finales, pero nos enseña a que a veces no podemos hacer felices a las personas que más queremos y que a veces su felicidad no necesariamente tiene que ser con nosotros. Entonces, pues, denle una miradita a Orange. Pero bueno, mis queridísimos otakos, esas fueron las recomendaciones manga que queríamos hacerles. Esperamos que este verano sea bastante agradable para ustedes, que encuentren el amor de sus vidas y si no es ahora, es probable que en un futuro se lo hagan. Nunca se sabe, el amor de su vida está donde menos lo están esperando. Lo esperamos aquí en Emoshiroi, un poco a Satoku. Recuerden que estamos en Spotify, Amazon Music y que hay un episodio nuevo cada 15 días. Están al pendiente de nuestro canal. Bye, bye. ¿Por qué me recuerdas que me rompieron el corazón?